¡Buenos días amigos! Alex Shade, de X-Metal Designs. Estamos cargando unos productos que vamos a ir a llevar a Guadalajara al club de tiro jalisciense. Nos están solicitando poppers, bobers, swingers. Se oye medio esdrújulo todo esto, pero estamos cargando ahorita la camioneta. Son las, apenas está apareciendo, son como las seis y media. Vamos a ir a tomar un curso de introducción al IPSC y vamos a ir a entregar los equipos, se los vamos a demostrar para que la gente los vea, que están funcionando. Más este, voy a ver a ver si les puedo enseñar unos videos de cómo está el instructor o algo así para que se den una idea. Ahorita la continuamos. Amigos ya llegamos aquí al al club de tiro jalisciense en Guadalajara. Ahorita la vamos a entregar, traemos doce objetivos, dos, dos, cuatro, traemos dieciséis objetivos y eso es lo que ahorita aquí los traigo. En una camioneta pequeña caben, todos los productos son desarmables. Les voy a mostrar este, esta es la entrada al club de tiro jalisciense. Es el club de los más grandes, si no es que es el más grande de todo México. Las canchas de tiro con escopeta, de skid, trap, no sé. Hay muchas modalidades. Ahorita vamos a ir a la conferencia de IPSC y ahí les informo qué rollo Roger. Los traigo ya lo dejo tienen, es que es la misión del club de跳槃ero. Los traigo ya lo dejo, los traigo ya lo dejo, las traigo ya lo dejo. Los traigo ya lo dejo, los traigo ya lo dejo. Pero no me tienen que poner las camiones de las camiones de la Fora con los traigo, Este es uno de los mejores clubes que hay, lo reitero, tiene canchas de squash, ahí está su estacionamiento para carros de golf, no sé, zona de mantenimiento todo eso, aquí está otra zona donde también son recreativos que ya les he vendido también objetivos, por ahí en el fondo se ven algunos, para plinkear, ahí se ven dos Dueling Trees, aquí, un Rock Plate y un Texas, de X-Metal Designs. Tiro con arco, para que tiren con arco, está muy bonita toda la vegetación por aquí, estos paisajes pues no lo tenemos, algunos en nuestro rancho, algunos en las ciudades, ya nos perdimos, es a la izquierda o a la derecha, a la derecha, bueno vamos a seguirle aquí, aquí están desmontando, aquí son desmadres, están desmontando, el camino quedado ya, da por aquí, aquí le vamos a seguir, hasta aquí nuestro reporte Joaquín, ah ya, creo que por aquí es, aquí va a ser el despapalle, aquí está todo el despapallito, mira, ahí traemos todo el equipo, mira, aquí traemos competencia, competencia de los camarógrafos, aquí está todo el team de Aventurando, mira, pues ya llegamos aquí amigos, a las canchas, hay un demonial de canchas que hicieron, estos amigos, aquí les voy a mostrar, aquí son, son cuatro, ocho, doce, dieciséis equipos, los traigo ahí en mi camioneta, todos desarmables, todos desarmados, y ahorita los vamos a montar aquí, aquí están nuestros armeros, aquí van a empezar a tirar a estos amigos, aquí van a empezar ahorita a armar sus armas, armar sus armas, o pistolas, o resorteras, a ver que tiran aquí, y allá está la zona de, la zona de, para comer, y que se echen el pipirín, aquí va a ser la zona segura, a lo que les explicó ahorita el ranch, officer, aquí van a poner todo, y aquí está nuestro, nuestro encargado del armamento, de todos los de estos, armado, con su cubrebocas, a todo lo que da el muchacho, y desarmado, simula, camina, con las manos le puedes hacer, memoriza, memoriza el cambio de cargador, y todo lo que está haciendo, entonces, él ya no pasa a parchear sin duda, terminada, ¿vale? Listo, ahora sí, cancha, caliente, todos afuera, el tirador nada más que queda dentro, ¿vale? Este tipo de disciplinas, hay que tratar de llevarlo a cabo, siempre, como si fuera una competencia en nuestras prácticas, para evitar un accidente, independientemente de que vamos a competir o no algún día, no pasa nada, pero hay que llevarlo a cabo, ¿vale? Pues aquí ya, estamos terminando ya de armar las piezas, ando bien cansado, este, vamos a seguir con el instructor, ya nos está explicando, todas las cosas, que tenemos que, las reglas del juego y todo esto. De lo que es, sobre todo, la seguridad y el manejo de las armas, y el uso de las canchas de aquí, de nosotros, que bueno, de aquí desde todo el club. ¿Todo bien? ¿Tienen dudas? No. ¿No? Entonces, si llevamos realmente la medida de seguridad, no tiene por qué haber accidentes, ¿eh? Si nos ayudamos entre todos, no nos cierran en el club. Aquí podemos estar disparando y demás, ¿vale? Un aplauso para la comisión. La verdad, va muy bien, estamos muy contentos con todo lo que está haciendo la comisión. La verdad, va muy bien. Yo, como sé que lo más seguro que va a correr para atrás, va a ser muy bien. El guiador, cargó el empate. Yo lo vi ya en su posición en la puntuada de perrecho, pero si lo tiran a los comandos, el guiador, 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 el ¡Ay, perro! ¿Girado está listo? ¡Sembae! 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 ¡Bravo! Pues ya vieron ahorita las canchitas de escopeta Tiro con 223 y tiro con 380 Ahorita ya armamos ahorita los... Todo esto es lo que traíamos ahí en la camioneta Son los Swingers Aquí están los Bovers Estos son los Poppers, Catapulta Los Multifunciones Estos son los Poppers para... Son Mini Poppers de AR500 Para 223 para impactarlos Y los blancos de cartón Este... Ahorita ya... Ya este... Ya traemos nuestro equipo para tirar Para ahorita ir a practicar Ahí se ve la bebé Este... Vamos a darle un ratito Traemos nuestra protección auditiva, visual ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Mien! 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 tapando hoyos este poniendo levantando los blancos de metal todos los parejitos este todos los tiradores este colaboran pues bien bien bonito este para que todo esto se haga práctico ahorita pues a veces nos echamos otra caladita y seguimos otra vez aquí me encontré otra canchita de los puros productos fabricados por x metal design este este es un rack este popper árbol del duelo este es un es como tipo canchas de steel challenge y allá están otras dos ahorita voy a divertirme un ratito aquí voy a divertirme le voy a estar impactando para que vean ahí que chau y Ya por último amigos, estas son otras siluetas, son de tiro defensivo. Les voy a hacer una demostración con un holster de fonda interna, este es un holster interno, es para tiro de defensa, no tiene nada que ver con IPSC ni deportivo, este es meramente para práctica de defensa. Amigos, pues ahora si esto es todo, espero que les haya gustado mi video, suscribanse a mi nuevo canal, que estamos empezando a nutrirlo, para que vean lo que fabrico, para que se metan en este deporte, posteriormente voy a hacer asadorcitos y muchas cosas de lo que nos gustan a nosotros. Mi nombre es Alex Cha, suscribanse al canal, toquen la campanita, hasta la vista, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!